Tiene una foto ahí con Peteco en el Fave No sé... Sí, hay alguno de ustedes que tiene una foto Revisen después y van a encontrar Bueno, dale, dale, aquí están Con carita de horizonte de lluvia en tu corazón Con carita de horizonte de lluvia en tu corazón Dairairaira 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 Cuentan que una bailarina llamase en su corazón Era incendiada madera golpe de una quemazón Era incendiada madera golpe de una quemazón Dairairaira 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 Entonces traerás tu nombre y viste el patio de oro Ve De la boca de tinajas a coro su fe Carme De la boca de tinajas a coro su fe Carme Telecita, telecita se baila tu tradición Son siete las chascaderas Regaditas con alcohol Son siete las chacaderas Regaditas con alcohol En los hombres malheridos En los hombres malheridos sin moro tu condición Se le bailarán mensajes de pena y de desazón Se le bailarán mensajes de pena y de desazón Dairairaira 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 Dairairairaira Dairairairaira Dairairaira 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 ¡Gracias por ver el video!